Llegó el recreo y tenemos un buen plan para divertirnos. Si siempre te olvidas de presentar las tareas, tenemos la solución para la pérdida de memoria. Organizador 2016 Haz una cuadrícula en la cartulina de 5 por 7. Pega la cartulina al cartón con cintas decorativas. Coloca los días de la semana de lunes a domingo. ¡Listo! Ya tienes tu organizador. Y esto fue todo. ¡Nos vemos en el próximo episodio de Recreo!